Las reflexiones de Fidel hoy son muy sabias, muy sabias. Es un hombre con buenas intenciones. Ha eliminado de una vez en un decreto la prisión de Guantánamo, eso hay que aplaudirlo. Y prohibió la tortura. Eso es una señal muy importante. Porque nosotros no podemos ser como esta oposición venezolana. Que todo lo que diga Chávez es no, fuera, no se quema, no, no. Todo lo que venga del gobierno de Estados Unidos, nosotros no podemos decir que es absolutamente malo per se. Porque si no estaríamos en una actitud irracional. Yo me alegro mucho, y el mundo está alegre, de que haya llegado este joven presidente. Y que lo primero que haya hecho es firmar unos decretos para acabar con una serie de medidas de terror. Yo, por ejemplo, creo que la retirada de Israel de Gaza tiene que ver con eso. Porque si Israel no se hubiera retirado, algo hubiera hecho el presidente de los Estados Unidos. Y ellos se retiran rápidamente antes de que asuma gobierno. Claro, porque era Bush el que les ordenaba. Como ordenó Bush también la invasión a Osetia del Sur, para generar un conflicto allá con Rusia. Como ordenó el golpe de Estado aquí, como ordenó la invasión a Irak. Los bombardeos y asesinatos en Afganistán y en medio mundo. Se fue aquel presidente. Bienvenido, un nuevo gobierno. Y estamos con las manos abiertas y llenos de esperanza en que el mundo entre por el camino de la razón y de la paz. Gracias.